Con el estilo y la caridad de siempre, para ti Ah, para nacer, y como siempre, en mi corazón Ay, yo no sé, por qué se marchó Si la quería, pero me dejó Por qué se fue, no sé qué pasó Si yo la amaba, pero me dejó No, no puedo amar así No, yo no puedo querer así No, no puedo amar así No, yo no puedo querer así Y esto va, con cariño, para todas nuestras fans En Chile, Argentina, y toda mi Bolivia Ay, yo no sé, por qué se marchó Si la quería, pero me dejó Por qué se fue, no sé qué pasó Si yo la amaba, pero me dejó No, no puedo amar así No, yo no puedo querer así No, no puedo amar así No, yo no puedo querer así No, no puedo amar así No, no puedo amar así No, yo no puedo amar así No, no puedo amar así No, yo no puedo querer así Y ya lo sabes Pero los amigos de siempre Al fallecer Se va, se va, se va No, yo no puedo amar así 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 Gracias.